Gracias por ver el video. 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 La Sagrada Escritura dice, honroso sea en todos el matrimonio y este de todos, Francisco y Jennifer, han decidido abrazar ese estado tan honroso. Por favor, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jennifer, con este anillo me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida. Mi corazón y mi vida. Prometo amarte, honrarte, consolarte, respetarte y serte fiel hasta que la muerte no separe. Hasta que la muerte no separe. Francisco, al anillo dame un beso, por favor. Jennifer, colócalo el anillo, por favor. Mientras colócalo el anillo, mírale directamente a los ojos y dile después de mí. Francisco, Francisco, con este anillo me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida. Prometo amarte, honrarte, consolarte, respetarte y serte fiel hasta que la muerte no separe. Termina de colocar ese anillo, Jennifer, y el anillo dame un beso, por favor. Quiero que diré que, por favor, se sienten a este, a este lado. Así que ponen de alrededor la mano a la cintura, Jennifer. Estas dos velas representan cada una de sus vidas por separado, como cada grupo de sus familiares y cada grupo de amigos. Les quito a cada uno que tomen una vela y juntos iluminen la vela del centro. Iluminen la vela del centro. Miren a la fotógrafa, por favor. Pueden apagar. Páganlo. Iluminando la vela del centro, representa la unión de dos familias, formando a partir de este momento una nueva familia. Felicidades. Regresen al pasillo, por favor, entregan las flores a Jennifer. Francisco y Jennifer, la Sagrada Escritura nos enseña que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es inquebrantable, que el matrimonio es inseparable. La Sagrada Escritura nos enseña que no hay poder ejecutivo, legislativo ni judicial que pueda disolver o romper una unión matrimonial. Hoy, ustedes han llegado hasta este lugar como dos personas adultas y voluntariamente hicieron un pacto delante de Dios y de estos testigos, hicieron un voto, se hicieron una promesa el uno al otro y la promesa que se hicieron consiste en amarse, honrarse, consolarse, respetarse y mantenerse fiel el uno al otro. Y ese estado de fidelidad, Francisco y Jennifer, no es hasta que el dinero lo separe. Tampoco implica hasta que los conflictos matrimoniales que sin lugar a dudas van a enfrentar en un futuro, lo separe. Tampoco es hasta que otra mujer u otro hombre lo separe, sino hasta que la muerte lo separe. El matrimonio es indisoluble, inquebrantable, inseparable. No hay nada, no hay nadie que pueda disolver o romper una unión matrimonial. Pues la Sagrada Escritura dice que Dios aborrece el divorcio y que lo que Dios ha unido, que no lo separe. Mijos, guarden eso en vuestros corazones. Veas el uno al otro, por favor. Tóngale de las dos manos, Francisco. Mírale directamente a los ojos a Jennifer y te pregunto qué hay en tu corazón en este momento que mirándole fijamente a los ojos a Jennifer que te gustaría decirle directamente a ella, aquí y ahora. Mucha felicidad y amor. No hay palabras para escribir todo lo que siento. Te la amo mucho. ¿Qué le quiere decir a Francisco en este momento? Te amo y espero ir. Muy bien, ahora por cuanto a este hombre, Francisco y esta mujer, Jennifer, han consentido ingresar en el estado del matrimonio. Ahora yo al reverendo Oscar de Navides con la autoridad con la cual he sido investido por el estado de Nevada. Lo declaro esposo y esposa. Dale un fuerte beso a la esposa. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.